Bar & Basement Home Center está acá para ofrecer las nuevas electrónicos domésticos que está afuera de su caja, por fracción del costo en comparación con otras tiendas. Ofrecemos una entrega y instalación rápida. Bar & Basement Home Center encuentra las electrónicos domésticos de marca por menos y a nuestras tiendas en Charlotte y Hickory.